De la noche negra, suave lila luz del alba, rompiendo el toque de que da, y aclaré a la mañana. Ya se desploman del cielo, como trágica bandada, los cuervos de la vendetta. Sobre la isla desolada, iban las lanchas anfibias, que surcan las verdes aguas, y hasta la piedra hecha humana, gime dentro en sus entrañas. ¿Dónde están? Lloran las madres preguntándole a los aires. Se lo llevaron los cuervos, le responden los chacales, y del pabellón azul, cachito de tierra aislada. Quedan versos de poetas, que en revolución marchaban y con himnos volverán. Las banderas desplegadas, nuevos cantos, nuevas marchas, de los que al morir avanzan. De los que al morir avanzan. Noche de la noche negra, suave lila luz del alba, rompiendo el toque de que da. Ya se desploman del cielo, como trágica bandada, los cuervos de la vendetta. Sobre la isla desolada, iban las lanchas anfibias, que surcan las verdes aguas, y hasta la piedra hecha humana, gime dentro en sus entrañas. ¿Dónde están? Lloran las madres preguntándole a los aires. Se lo llevaron los cuervos, le responden los chacales, y del pabellón azul, cachito de tierra aislada. Quedan versos de poetas, que en revolución marchaban y con himnos volverán. Las banderas desplegadas, nuevos cantos, nuevas marchas, de los que al morir avanzan. De los que al morir avanzan, de los que al morir avanzan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que ayer ocupó un lugar en la mesa, el hijo más amado, ¿dónde está? ¿dónde está? Desaparecido está, desaparecido está, desaparecido está ¿Quién sabrá el lugar? ¿Dónde yace mi hermano? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? Tal vez en un arenal, tal vez en un aguajal, o en una fosa común Pero aquí en mi pecho está, luchando por los demás Luchando por los humildes, y hasta paso un compil Luchando por los humildes, y hasta paso un compil Hombres y mujeres vamos tras el hermano ausente Como los huanchaquitos que trinan su canto de dolor Sobre Cayara, Ajo Marca, los penales, la cantuta Cual olas que golpean enfurecidas Su sangre palpita tibia por la libertad Luchando por los humildes, y hasta paso un compil Si puesta arriba de reto, no debes pasar No te asombre, si puesta arriba de reto, no debes pasar Ya no hay estruendo en los ángeles Pero si es tan tarde es de la clase El nuevo día guardará la llegada aurora El nuevo día guardará la llegada aurora Pichu de calca y cordillera Pichu de calca y cordillera Permíteme, dulza y mayor de la mochila Deja que orate tus cumbres y sigue el vuelo del águila Pichu de calca y cordillera Pichu de calca y cordillera Responde si el viento pregunta Y que el repriegue hay por buen tiempo Las flores se caen Pero raíces firmes quedan En broncas tormentas Los dioses de este mundo se volverán Pichu de calca y cordillera el tiempo y cierto, canta una voz, le canta la vida, y aunque ya nadie parece oírla, y bajo las aguas crece su canto, y es su destino surcar la noche, y poco a poco a la existencia, que hicieran callar la voz del hombre, pero en el cielo ya no hay silencio, el único salles de agonía, en la garganta del murro, y entre el monóxido de otros cantos, solo esa voz le canta la vida, y entre el hombre, pero en el cielo la vida, y sobre la vida, y entre el hombre, que vino, y luego el hombre, y entre el hombre, y entre el hombre, y entre el hombre, y entre el hombre, Gracias por ver el video. Cuando algarro mi guitarra se me atropella el sentimiento de ver como poco a poco se devalúa la inteligencia en las vitrinas y altares de lamentada modernidad. Cuanto más negra la noche, más luminosa la aurora. Por eso sigo cantando, no pierdo las esperanzas, carambas cholas de un nuevo mundo. Por eso sigo cantando, no pierdo las esperanzas, carambas negras de un nuevo mundo. Bajas pasiones y abstractos son paradigmas de la impultura el morbo y la mediocracia son de las musas mejor rentadas y quieren sus colusiones tapar del sol, su luz eterna. No hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo resista. Otra vez la marinera, a prepararse de nuevo y adentro con la segunda. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya son las cinco, levántate, le dice Juana a su Manuel. ¡Gracias! Mira que te pueden despedir, si llegas tarde a trabajar. Con un pan duro en su morral, siempre el obrero va a trabajar. Va a dejar su sangre y su sudor, entre las vetas del socavón. ¡Vamos obrero, levántate! ¡Que otra jornada va a empezar! ¡Vamos obrero, levántate! ¡Vamos obrero, levántate! ¡Y marcha en pos de tu libertad! ¡Vamos obrero, levántate! Día tras día el opresor se enriquece con tu sudor Y tú a cambio vas a llevar, solo migajas para tu hogar. Y tú a cambio vas a llevar, solo migajas para tu hogar. Aunque trabajes de sol a sol, tu condición jamás cambiará. Solo luchando terminarás, con la miseria y la explotación. Solo luchando terminarás, con la miseria y la explotación. ¡Vamos obreros! ¡Vamos! 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 Música 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 Vamos hermanos a los maraviales, el jardín de Abad. Sabia de pobres brotas en los campos y es inagotable. Es limpida agua para quien la verba limpia será el alma. Es la vía viva de los hombres nuevos de filas del pueblo. Vamos ya, allá vamos a los maraviales, que ahí fluyen los amores en torrentes amores. Música Somos los sembradores de maizales, de quinoales, de gales, de los llanos. Regamos con nuestras vidas nuestro jardín, florecerá la armonía, la libertad. A los carnavales de los maraviales. Música 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 Fueron tus versos tan profundos, los que impulsaron los sentidos, al marchar de pueblo en pueblo, forjando el sueño más bello. Música Por el sol sobre el cielo gris, por la flor roja del jardín, por los cantos al mañana, por las fronteras infinitas. Música Música A ti que me estás oyendo, quiero cantarte con devoción, el canto que de muy dentro brota, que brota flor de piel. Música 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 Este primero de mayo me he preguntado, cuál es la historia del proletariado, Música 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 Tengo miedo de morir, no alcanzar un cielo libre, tengo miedo de morir, y no alcanzar tu nombre compañero, tengo miedo de morir, y no alcanzar tu nombre compañero, tengo miedo de morir, tengo miedo de morir, y no alcanzar tu nombre compañero, tengo miedo de morir, 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 Y no alcanzar un cielo libre Tengo miedo de morir Y no alcanzar tu nombre, compañero Tengo miedo, sí Pero me avergüenza Porque con la mirada perdida Por mis calles y mis cercos Encuentro niños dormidos Y viejos, cansados, enfermos Tengo miedo de morir Y no alcanzar tu nombre, compañero